Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cines, play, 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 play. Hoy vamos a estar reaccionando a 20 personajes de Disney escondidos en otras películas. Dejen dicho en los comentarios si ustedes son detallistas y se dan cuenta de todo. O como yo, entretenidos y no se dan cuenta de nada. Vamos allá. A ver, ¿te has dado cuenta que a Disney le encanta incluir secretos y cameos de otros personajes en sus películas? No. ¿Quieres saber cuáles y en dónde? Quédate y descubre. 20 personajes de Disney escondidos en otras películas. Ahí vamos a ver. En una escena de Cars 2, Holly arroja a los villanos a Ser y Graham fuera del camino. Curiosamente terminan dentro de una taberna tirando las bebidas de otros autos. ¿Ya viste la pintura de arriba? Se trata de los personajes de Valiente. Casi nadie se percató ni le tomó importancia a esta imagen, sin saber que sería la siguiente película a estrenarse de Pixar. ¡Guau! Espérate, voy a darle para atrás. Porque, a ver, explíquenme, miren eso. ¿Quién se va a dar cuenta de eso? Eso es lo que dura son segundos. Es más, estoy viendo otro cuadro por allá de un carrito. Ese tampoco me había dado cuenta de que estaba ahí. ¡Ah! Pero, ¿está cool eso? No, y a mí me encantó la película Valiente. ¡Ay, qué belleza de película, por Dios! Es que ese pelo de ella, tú sientes que lo puedes tocar. ¡Ay, qué belleza! En esta escena de Wall-E, hay un personaje escondido de otra película de Pixar. Wall-E. Esa es una de mis películas favoritas. Y la descubrí gracias a ustedes y, bueno, esta cosa de reaccionar a otros videos. Porque creo que fue un video en el que tenías que adivinar la película con emojis o algo así. Y yo esa película no la había visto. Claro, por eso no la pude adivinar. Y esa noche me vi todas las películas que en ese video no pude adivinar. Y me enloquecí con esta película. No se habla prácticamente en la película. Pero, ¡ay, cómo transmite! Me encantó esa película. Te daré una pista. A ver, ¿qué es lo que hay aquí escondido? Es Rex de Toy Story. ¿Ustedes vieron eso? Es eso que se ve ahí un segundo. Detrás de los batones, eso. No, 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 no. Es que hay que ser de verdad muy detallista, ¿eh? Para darse cuenta de eso. ¿Quién sabe cuántos años hayan pasado desde la última vez que alguien jugó con él? También es posible ver un juguete de Mike Wazowski de Monster Sing. ¡Ay! ¿Verdad que sí? ¿Recuerdas a Bill de Alicia en el País de las Maravillas? Es el lagartijo verde limpia chimeneas. Lo que necesitamos es... ¡Un lagartijo con escalera! ¿Qué? Pues al parecer en el futuro no anda por buenos rumbos. Podemos verlo en Policías y Ratones como uno de los miembros de la pandilla de Ratigan. Ah, sí. Más difícil de apreciar es la presencia de algunos de los personajes originales de Disney, como Goofy, Donald y el propio Mickey Mouse, en la escena de actuación de Ariel y sus hermanas. ¿Así? Que se han dado cuenta de estos personajes ahí metidos. Los fans de Disney tienen toda clase de teorías que unen los mundos en las películas de la franquicia. Una de estas teorías dice que Jane, la compañera de Tarzán, es nieta de La Bella y la Bestia. Según ellos, esta es la razón por la que entre sus pertenencias podemos ver a la señora Potts y al pequeño Chip. No, 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 vaya, ¡guau! Carl Frederiksen de Up, por fin logra echar a volar su casa. Ay, esta fue otra película que yo no había visto y me enamoré. Me enamoré. Sobre todo el concepto ese de ponerle los globos a la casa y irse de viaje en la casa. Podemos ver cómo viaja por toda la ciudad recorriendo toda clase de paisajes. En una escena en particular vemos a una niña jugando en su habitación. ¿Ya te diste cuenta que en la esquina se encuentra a Lotso, el villano de Toy Story 3? ¡Ay, verdad! ¡Ahí al ladito de la cama! ¡Oh, my God! Otro personaje que apareció en un par de películas antes de que supiéramos de su existencia fue Nemo. Primero lo hizo en Monster Sing, como un juguete de la pequeña Boo. Unos cuantos meses después de que se estrenara su película, encontramos nuevamente a Nemo fuera del océano. En esta ocasión, en Tierra de Osos. Bueno, a ver, es que Nemo es un tipo de pescadito, ¿eh? No tiene por qué ese Nemo, es ese pececito. En la película de Valiente podemos ver entre las pertenencias de la bruja, un pedazo de madera tallado con la imagen de Sol y de Monster Sing. Si parpadeaste, seguramente no lo viste. Dos personajes de otras películas aparecen en Lilo y Stitch. El primero es Dumbo. Este se encuentra sobre un mueble junto a otros juguetes de Lilo. El segundo lo encontramos durante esta escena. Cuando Lilo le muestra a su hermana Nani la extraña habilidad de Stitch de reproducir sonidos como un tocadiscos, podemos ver que sobre una de las paredes de la habitación hay un póster de Mulan. ¡Ah! Y dice Mulan y todo. No, 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 yo no me di cuenta de eso tampoco. Bueno, es que no me di cuenta de nada. La princesa y el sapo hace referencia en varias ocasiones a la película Aladín. Durante los primeros minutos de la película, justo unos cuadros antes de que aparezca el título, podemos distinguir a la alfombra mágica. Aunque podemos ver la lámpara mágica, esta no es una escena de Aladín. Al parecer, la lámpara maravillosa también se ha cambiado de cuenta. Durante la escena en donde Nemo llega al acuario del dentista, podemos ver que en la sala de estar del consultorio hay varios juguetes tirados, entre ellos un Buzz Lightyear. ¿Eh? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Ahí adentro de la caja. ¡Ah, sí, en el piso! ¡Oh, my God! Ese sí está clarito, clarito. ¡Guau! No, no me había dado cuenta de eso. ¿Te diste cuenta que Pinocho hizo una aparición en Enredados? Si pones atención en la parte superior de esta columna, encontrarás a este personaje. En la escena de Ratatouille, en donde Remy corre a través de un departamento, se puede ver claramente la sombra de un perro en la pared. ¿Te parece conocido? Pero, por Dios. Eso es porque se trata de Doug, el perro parlante de Up. ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira para eso! ¡Una sombra en la pared! ¿De qué se trata? ¡Adivina, adivinador! Eso es porque se trata de Doug, el perro parlante de Up. ¡Ay, qué cute! Riley, de Intensamente, tiene un papel secundario en Buscando a Dory. Búscala en la escena en donde un grupo de niños visitan el acuario. ¡Guau! Pero es que eso se ve muy azul. ¿Cómo de ahí tú puedes entender que esas son las facciones de ella? Al principio del Planeta del Tesoro, se nos muestra una escena en donde Jim apenas es un niño. Si prestas atención a un costado de la pantalla, podrás ver que sobre una de las repisas se encuentra Stitch. El villano Bombo Ayash aparece al inicio de Los Increíbles robando un banco. Por favor, un momento de silencio para apreciar la mandíbula de ese personaje. ¡Acá! 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 Cuando Mr. Increíble está por detenerlo, astutamente coloca una bomba en la capa de Incrediboy, escapando sin dejar rastro. Al parecer, nunca lograron atraparlo. Años más tarde, hizo acto de presencia en la película de Ratatouille, durante la escena en donde Linguini y Colette salen a patinar. ¡Ay, sí! ¡Míralo allí! ¡Guau! No, ese sí es inconfundible, porque con ese detallito pequeño de la mandíbula... Al parecer, las historias de la Bella y la Bestia y el jorobado de Notre Dame ocurrieron de forma simultánea. ¿Ah, sí? En la escena en la que Quasimodo canta la canción de afuera, es posible ver a Bella caminando en la escena inferior derecha. ¡Eh! ¿Dónde está? Es que se ve muy mal. Es la que lleva como el cubo en la mano. Las historias son ambientadas en Francia, por lo que es una gran posibilidad. ¡Ah, sí! Es la que lleva en la mano algo, no sé. ¿Qué lleva en la mano? Es como... un pañuelo, puede ser. Dejen dicho en los comentarios. Ya los ojos no me dan pa' mano. No entiendo. Dos personajes de Un Gran Dinosaurio aparecen en otras películas de la franquicia. El primero es Arlo, quien hace una breve aparición en uno de los cuartos de entrenamiento de Monsters University. El segundo es el coleccionista de mascotas, quien puede ser observado en uno de los recuerdos de Riley. Durante la cinta de Big Hero 6, podemos ver al príncipe Hans de Frozen en dos ocasiones distintas. Aparece por primera vez durante la escena en la estación de policía. Pon atención a la pizarra en el fondo. ¡No, por favor! Encontrarás un cartel con la foto del infame príncipe. Por favor, tú estás viendo la película y tú te vas a fijar en la pizarra que hay detrás. ¡Wow! Esa gente es muy, muy detallista. Además, porque está desenfocado. La segunda es en la mansión de Fred. Cuando Baymax muestra al grupo por primera vez sus nuevos poderes, este destruye una estatua del príncipe Hans. Otros personajes como Olaf o incluso un barco proveniente de Arendelle pueden verse a lo largo de la película. ¡Wow! Déjame un like, like, like si te pareció interesante este video. ¡Wow! A mí, mira, me explotó el cerebro. ¡Cuántos detalles que se me escaparon! Les ha dicho también en los comentarios si tú te diste cuenta de alguno de estos personajes inmiscuidos en otras películas o como a mí, te pasó inadvertido. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y nunca más estarás triste. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!